Bienvenidos a este video especial donde les queremos mostrar el top 10 de videos más vistos del canal El Salvador en el Campo. Comencemos. ¿Qué video tenemos en la posición número 10? Pues bien, aquí lo tenemos. Precio de toro en Tiangue. Una de las primeras veces que fuimos al Tiangue el Tránsito de San Miguel. Y averiguando cuánto cuestan los toros en el Tiangue. Pues de nuestra lista este es el décimo video más visto. Y les agradecemos todas las vistas que ustedes le han hecho a este video. ¿Y cuántas vistas han sido? Pues queremos compartirles que han sido 138,568 vistas. Las cuales les agradecemos que se hayan tomado su tiempo de poder mostrarnos o acompañarnos en este video. Que si no lo han visto, pues ahí está y lo pueden buscar. Aquí tenemos. Pasamos al siguiente. Posición número 9. Y aquí tenemos el video donde comparamos los toros Kir, Bengala y San Sao. Son toros Kir. Y descendientes de esos grandes toros campeones, Bengala y San Sao. Así es que fue un bonito video. Está en la posición número 9 ya que ha sido visto cuántas veces se los ponemos a continuación. 141,428 veces. Gracias entonces. Hagámoslo llegar a los 200,000. Véanlo y disfruten y comenten. ¿Cuál es el mejor toro Kir? Ahí los escuchamos en los comentarios. Y ahí estoy yo. Con San Sao. Vamos a la siguiente posición. A la posición número 8. ¿Qué tenemos acá? Pues aquí tenemos toro listo para saltar vacas. Un toro Kir. Pues les ha gustado mucho a ustedes. Es un video cortito. Donde se ve aquí a este toro. Ya queriendo saltar la vaca. Para poderla preñar de la manera natural. Y ahí está. Esto es lo que hace un toro antes de saltar la vaca. Y está en el octavo lugar porque ha sido visto por 144,377 personas. O por lo menos veces que ha sido visto. Un video cortito que los invitamos a ver. Y que lo sigamos haciendo crecer por supuesto. Vamos a la siguiente posición. Adiós amigo. Adiós. Posición número 7. Que tenemos acá en la posición número 7. Ordeñando vacas Gir. Hemos notado que videos donde salen personas ordeñando. Les ha gustado mucho. Y este. Pues en particular ustedes. Lo han llevado hasta la posición número 7. Donde vemos aquí. Como se ordeña y con que rapidez. Que es una vaca de la raza Gir. Y por supuesto se hace para comprobar que sí. Pues el Gir también es lechero. Como lo hemos visto en muchos de nuestros videos. ¿Cuántos lo han visto? 230,467 vistas. Lo ponen en este lugar. Así es que. Ahí dejamos al amigo que siga ordeñando. Y que saque muchas botellas más. Vamos a la siguiente posición. Posición número 6. ¿Qué tenemos acá? En la posición número 6. Tenemos. Como se laza una vaca. Lazando una vaca por uno de nuestros amigos. Victoriano. A quien también le decimos. Toyano. Y aquí nos mostraba su habilidad. De lazar una vaca. Así es que. Nos pedía que nos alejáramos un poquito. Porque estaba recién parido. Y por esa razón. Es que la iba a lazar. Y ahí nos muestra él. Su habilidad. ¿Qué les parece? Es un video visto. Nada más y nada menos que. 273,415 veces. Excelente. Gracias por ver. Todas estas veces. Y ojalá pues. Si no lo han visto. Puedan verlo. Y ver esta habilidad. De victorio o no. Qué fuerza. Qué fuerza tiene. Siguiente posición. La posición número 5. Que tenemos acá. En la posición número 5. A una esposa trabajadora. A una esposa trabajadora. Precisamente en el campo. Así se llama nuestro canal. El salvador en el campo. ¿Verdad? Así es que aquí estaba esta temática. De una esposa trabajadora. Ahí está pues limpiando el maíz para que el viento se lleve. Ahí la basurita digamos. Y que dé el mero mero maíz. Y lo hace varias veces. Este movimiento. Tras una paila. Otra paila. Otra cedro o bacal. Otra o bacal. ¿Cuántas veces ha sido visto este video? Pues nada más que 360.641 veces. Gracias por tomarse el tiempo y verlo. Y disfrutar. Y qué bueno que han hecho llegar este video. De la esposa trabajadora. La posición número 5. Y que tenemos en la número 4. Pues veamos. Posición número 4. Terneros Gir. De 18 meses. Fíjense que este video viene especial. Porque fue la primera vez que conocimos la raza Gir. En la hacienda La Esmeralda. Así es que aquí conocimos la raza Gir. Que después casi que ha sido una raza bandera en nuestro canal. Hemos ya puesto muchos muchos videos. Pero este fue el primero de la raza Gir. Allá a principios de 2019. Y desde entonces pues ya ha tenido. 428.670 vistas. A ver qué tal si nos ayudan a que llegue al medio millón. Ayúdennos. Para que este video llegue ahí. Y siga creciendo. Y les agradecemos. Y llegamos al top 3. Medalla de bronce. Y al número 3 tenemos. Le va a sorprender. Buses super especiales. Antigua terminal de Oriente. Y qué tiene que ver esto con el salvador en el campo. Déjenme decirles que este fue el primer video que hicimos. No teníamos idea de que después se iba a convertir en un canal bastante ganadero. Pero cuando empezamos. Este fue el primer video que tomamos. En la terminal de Oriente. Y conociendo los buses super especiales. Lo curioso es que aunque no sea de la temática de ganados. Mire cuántas vistas tiene. 451.872. Yo me pregunto. Y aún no sé la respuesta. ¿Por qué tiene tantas vistas? Si no tiene ninguna vaca. ¿Tendrán ustedes la respuesta? Díganlo en los comentarios por favor. Que yo también quiero saber. Medalla de bronce. Y ahora pasamos a la medalla de plata. En la posición número 2. Una pelea de toros. Como le gusta ver pelear a los toros. Pelea de toros. Pues allá a finales de 2018. Llegamos a un corral. Y estos estaban recién llegados. Y protagonizaron una pelea aquí de machos. Por bien quién dominaba. Ahorita están calmaditos. Pero si ven el resto del video. Hicieron una bulla. Se movieron por todos lados. ¿Y cuántos lo han visto? Pues miren esta pelea. La vieron 767.556 veces. ¿Qué les parece si lo hacemos llegar al millón? Ayúdenos. Que llegue al millón. Este video. Que por el momento. Tiene ganada la medalla de plata. Y finalmente. ¿Quién se lleva el oro? ¿Cuál es el video más visto en El Salvador en el campo? Ni más ni menos. Que entrenando a un potrillo. Ahí fuimos a principios del año 2019. A una escuela donde se entrenan los caballos de nuestra buena amiga Melisa Espinal. Y pues vimos este reportaje donde se entrenan a un potrillo. ¿Y por qué está en el número 1? Pues aunque ustedes no lo crean. Este video lleva 1.808.123 vistas. Lo cual les agradecemos mucho. ¿Qué les parece si lo hacemos llegar a los 2 millones antes de que termine el 2021? Así es que hemos querido mostrarles así. El top 10 de los videos más vistos de El Salvador en el campo. Lugar donde ustedes queridos amigos han puesto cada uno de estos videos. Díganos. ¿Cuál es su video favorito? ¿Le gusta esta temática? ¿Quieren que de algún otro tipo especial de video que hagamos aparte de los que están acá? Pues díganos en la caja de comentarios y con gusto les vamos a complacer porque todo esto lo hacemos por ustedes. Así es que esperamos les haya gustado. Queríamos compartir esto de los 10 videos más vistos de este canal. El Salvador en el campo. Y por favor sigan disfrutando del contenido que les mostramos en este canal. Gracias a todos ustedes. Nos seguimos viendo en otros próximos videos. Hasta la próxima.